Bueno, hoy estamos festejando los tres años de InfoJus, que es el portal jurídico gratuito del Ministerio de Justicia de la Nación. El mismo fue presentado hace tres años por la Presidenta de la Nación, es un portal único en Latinoamérica, no existe un servicio de información que genera contenidos además, gratuito, en ningún lado del mundo, así que estamos presentando esta iniciativa, estamos festejando en realidad esta iniciativa a lo largo de tres años, que además de ser un portal jurídico de información jurídica gratuita, se desarrolló también una agencia de noticias, que trata el tema de las noticias judiciales de una manera muy particular, que es un puente entre lo que es la información judicial y lo que es la sociedad en general. Estamos en desarrollo de productos que tienden a facilitar en lo que es el lenguaje la decodificación de lo que sucede en la justicia o los marcos jurídicos para que puedan ser entendibles por toda la comunidad. Hoy vimos acá que no solamente los abogados o quienes estamos dentro del ámbito de las ciencias jurídicas son los que acceden, nosotros estamos en el orden de las 12.000 visitas diarias y como se expresó, está llegando hoy a muchos más sectores de la comunidad que también se nutren y necesitan conocer sobre cuáles son sus derechos y cuál es el alcance que tienen ellos. Aquí lo que sucede es que se va a digitalizar, ya están trabajando, se pone en marcha la digitalización de un enorme archivo y de todo lo que tendrían que ver todos los escritos del mundo jurídico desde este lugar, digitalizándolo para democratizarlo. Como nosotros en el Ministerio tenemos esa experiencia, vinimos realizando esa experiencia, ya hemos concretado muy claramente con la inauguración de la Biblioteca Atrapalanda, que es una biblioteca digital, que hicimos con la Biblioteca Nacional, que hizo la Biblioteca Nacional y nosotros acompañamos el proceso y ahora nosotros estamos digitalizando todo lo que hay en el Ministerio de Cultura, los grandes archivos, la verdad es que creemos que es una herramienta extraordinaria que democratiza justamente eso, el acceso al conocimiento y por eso nos gusta compartir con la gente del Ministerio de Justicia esta experiencia y trabajar en ese sentido.